Pero bueno, si usted como nosotros ya tuvo suficiente del movimiento naranja porque yo ya estoy harto personalmente de esa cosa, les tenemos una gran noticia. Un amóxito musical llega a desbancarlo. Disfrute de esta obra maestra del catolicismo llamada ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! Es quien tiene las llaves del reino de los cielos. Y cuanto en la tierra ate y desate También lo será a su vez en el cielo Jefe de la Iglesia Católica Universal Que a todos ama de verdad, nos ayuda a apartarnos del mal Y nos enseña cómo alcanzar la santidad Ya no puedo más. Oye, ¿qué onda con la de la vocesota? Como que le acaban de bajar los tonos. ¿Qué? ¿Ellas no son parte de la famosa JTC? ¿Cuál es la JTC? Jóvenes transexuales católicos. Ah, oye, pero en realidad esta canción parece inocua, pero es una amenaza escondida velada. O sea, si te mueres siendo pecador inconfeso, vas a oír eso toda la eternidad. ¿Y a poco la señora esa que sale es la mamá de todas, no? Pues no sé, ven en la cara. O sea, no es la cara de una señora que solamente tuvo un bebé. O sea, se le ve acá. Estamos recibiendo noticias. Tanto Dios como el diablo se deslindaron y dijeron que ellos no tuvieron nada que ver con esto. Se trata de un grupo terrorista de extrema unción. Que se adjudicó este atentado a la música. Bueno, dicen que las niñas vírgenes cantan muy bonito. A lo mejor es por eso, ¿no? O sea, o a lo mejor son jovencitas castradas. Y por eso tienen esas voces tan feas. No, no, no. Nada más son castrosas, güey, pero los castrados no creo que estén. Oye, ¿cómo reaccionó el Papa cuando escuchó este éxito dedicado a su persona? Miren. ¡Viva el Papa! A mí me pasó lo mismo. Me sangraron los oídos. Pero bueno, pues ya digo. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.